Muy buenas a todos mis queridos hayans, aquí estamos chicos en un vídeo más distinto y creo que va a ser por primera vez cuando haga un 50 cosas sobre mi que no le preguntas y respuestas, así que chicos, un 50 cosas sobre mi que he tenido hasta que apuntar y voy a tener que ir mirando alguna incluso porque es que si no no me voy a acordar de todas las cosas ni vamos a poder llevar la cuenta, vale vamos a ir contándolas y enumerándolas y os voy a ir diciendo así me conocéis vosotros mucho más a mi y me gustaría chicos de algún modo también conocéis un poquito a vosotros también, un poquito ponedme en comentarios 5 cosas sobre vosotros, vale en cada comentario quiero que pongáis eso, 5 cosas sobre ti vale, empiezo yo, vale, si voy leyendo, lo siento es que si no me acuerdo de todas, vale, primera, soy una persona sincera, segundo odio la mentira, como una persona sincera odio la mentira que te mientan y por detrás, ah, odio me la mentira, tercera, no me gusta el pescado, cuarto, me encanta la pasta, quinto me encanta el tema de la ufología, todo lo que tenga que ver con temas de ufología, ovnis, extraterrestres, astronomía también, etcétera 6, me encanta el deporte, 7, soy del Atlético de Madrid aunque no tengo ningún problema, como habéis visto, para irme camiseta del Barça o del Madrid o de lo que sea, porque no soy un fanático del Atlético de Madrid sino un fan del fútbol en general 8, me encanta cocinar 9, mi color favorito es el azul que la 10 es que antes mi color favorito era el rojo así de lo que estoy 11, todo el mundo me pregunta ¿estás calvito o tal? sí, soy calvo, me tengo que rapar 12, tengo un perro 13, me encantaría chicos ir, ir, ir a Japón 14, vivo solo 15, odio el verano 16, amo el invierno 17, mi juego favorito es el PES pues Pro Evolution Soccer o eFootball PES 2020 18, mi serie favorita es Dragon Ball Z de anime 19, me encanta y lo que más escucho es rap 20, mi rapero favorito es Nach Scratch español 21, la carne me gusta bien cocinada, unos 3 cuartos 22, soy un poquito maniático un poquito 23, soy bastante cariñoso tanto de amistad o como relación tal soy una persona afectiva que te da un abrazo tal, soy cariñoso con quien me hace serlo 24, soy de relaciones largas nada de aquí te pillo, aquí te mato y tal relaciones largas 25, antes era muy vergonzoso 26, ahora soy muy abierto, extrovertido no tengo vergüenza, no tengo ningún tipo de problema en relacionarme con nadie 27, me gusta el silencio me gusta el silencio es muy relajante 28, me han pasado cosas paranormales y varias 29, mi animal favorito son los perros perros o gatos, perros 30, mi película favorita es Pearl Harbor me encanta Pearl Harbor es muy larga, pero me encanta Pearl Harbor 31, me gusta más estar en casa que estar en la calle pienso que si pago un piso, pago un alquiler y eso debería, digamos, de amortizarlo, ¿no? para eso pagas una casa y yo considero que no es por amortizarla es que yo estoy a gusto en mi casa ¿vale? 32, chicos creo que vamos con la 32 me gusta más la montaña que la playa 33 he dicho antes que me gustaba más el invierno pero me gusta más el invierno justamente por el tema del frío ¿vale? más el frío que el calor por eso el invierno aunque me gustan más los días largos pero invierno con días largos sería lo ideal 34 me encanta la navidad ya no es por lo comercial por ir por ahí lo comercial sino por cuando vas por ahí pues luces todo decorado con lucecitas, musiquita, tal y cual que las luces y la música y todo te atraes para que compres pero bueno, es una distracción lucecitas de colores te emocionas y compras me encanta la navidad por el espíritu navideño por estar cerca de la gente pues que quieres estar cerca está claro que no quiero estar cerca de X gente y si de otra pero bueno, me encanta la navidad 35 aunque sea un poco que hablo con todo el mundo tal soy bastante antisocial es decir, no tengo dificultad en hablar con la gente pero soy muy antisociales como si si, dejadme tranquilo si tengo que hablar con alguien voy a hablar pero dejadme tranquilo que prefiero ir a mi bola 36 lo he dicho prefiero estar solo a mi bola prefiero ir a mi bola solo perdonad si escucháis ruidos de fondo es que están con obras y no puedo hacer nada 37 llegué a pesar ojo al dato 93 kilos ahí es donde lo veis llegué a pesar 93 kilos sí, actualmente estoy en 66,6 kilos de 93 a 66 y medio 38 no tuve apoyo en mis comienzos en Youtube bueno, ni a mediados ni en nada Julito, tú también quieres no tuve apoyo prácticamente solamente de mi primo y de una expareja de mi hermana a la cual se lo agradezco mucho a los dos pero digamos que pues no tuve apoyo en general 39 me han puesto los cuernos y en varias ocasiones de hecho creo que en todas excepto en una qué guay 40 yo no los he puesto nunca y no, no es lo típico de ay locazo qué bueno eres has llegado a los contigo no, no me los han puesto un montón de veces yo, bueno un montón de veces las relaciones excepto en una yo no los he puesto nunca y cuando digo cuernos digo engañar a otra persona porque puedes poner los cuernos sin necesidad de liarte con la otra persona ni ni contacto físico los puedes poner de muchas formas 40 yo no los he puesto vale 41 no quiero tener hijos actualmente el día de mañana ya se verá 42 no me gusta donde vivo me gustaría cambiarme pero no es el momento ni nada tiene que mejorar todo mucho para poder llegar a hacer un cambio importante de vivienda 43 tengo bastante paciencia aunque a veces no se considere o aunque a veces tal tengo bastante paciencia entonces hay que decir también que si en el mismo tema se repite mucho obviamente cada vez tengo menos paciencia respecto a ese tema y pues eso es normal ¿no? tengo bastante paciencia hasta que me la agotas con cada tema y cada persona si tú me tocas los huevos mucho voy a tener poca paciencia al final contigo si tú no me tocas los huevos normalmente voy a tener mucha paciencia contigo hasta que me hartes 45 no 44 perdón me considero una persona muy tranquila soy bastante tranquilo no soy muy movido no soy tal soy una persona bastante tranquila la verdad me gustaría mi bola estar tranquilo pum 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 así 45 ojo mi sueño o uno de mis sueños sería ir a Japón el otro es que el Goku me deje grabar tranquilo lo tengo aquí mordisqueándome la mano bueno chupeteándome la mano un sueño que tengo uno de los sueños es ir a Japón 46 para ir a Japón hay que coger avión y la 46 es que me dan mucho miedo los aviones le tengo pánico a los aviones he montado un avión pero le tengo mucho miedo a los aviones no le puedo hacer nada le tengo muchísimo miedo me tiene una semana fatal antes de coger el avión y me tiene una semana fatal después de coger el avión pero entre medias y en el viaje estoy genial porque si ya se tiene que caer estoy ahí hola Goku 47 también le tengo mucho pánico a los barcos me he subido una vez en mi vida en alta mar y aquello fue increíblemente increíble fui distraído por un tema pero no intentaré nunca más subirme en un barco 48 no soy de tener muchos amigos soy de tener un grupo muy cerradito 1-2 máximo no me toco el huevo no quiero saber nada más pum conocidos un montón pero amigos lo que consideran amigos no me da mucho miedo la palabra amistad no la utilizo prácticamente con nadie no soy de tener amigos repito conocidos los que quieras pero amigos incluso intento no tenerlos es mejor 49 me relaciono muy fácil con las chicas no tengo ningún tipo de problema en relacionarme con las chicas soy pálido que te cagas también es la luz chicos de enfrente ya sabéis una iluminación así te hace más pálido y 50 chicos me considero una persona bastante agradecida cuando alguien me ayuda me echa una mano y tal me considero bastante agradecido suelo ser bastante agradecido y tal así que chicos aquí tenéis el 50 cosas sobre mí si queréis un ya no un 50 cosas pero si un 20 cosas sobre Goku mi Goku mi perrito Goku si queréis un 20 cosas sobre Goku tenéis que reventar el botón de like tenéis que decíndelo en comentarios lo que hago ahora un 20 cosas sobre Goku vale y dejar claro que esto es un 50 cosas sobre mí hay más cosas muchas más todavía pero no se pregunta si respuesta que estáis esperando vale así que chicos yo os quiero agradecer mucho a toda la gente que está apoyando el canal a día de hoy todavía a toda la gente que lleva mucho tiempo en el canal que sigue ahí sin irse a la gente que continúa que me da consejos por los comentarios en vez de decir ay ya no sube esto me voy y tal hoy no he subido un vídeo de GTA me voy no no están ahí que apoyan que dan ideas y todo eso chicos lo agradezco un montón decir que dentro de poco voy a abrir un comentario en la pestaña comunidad del rollo chicos que os molaría ver por el canal sé que mucha gente me va a decir a gente y que colabore con X gente no voy a hacer caso a sus comentarios cuando pregunto que os gustaría ver por el canal me refiero a contenido ya no digo videojuegos digo contenido un 50 cosas sobre ti un no sé qué un yo que sé un 20 cosas que odias 20 cosas que amas un vale cosas así no me digáis el nombre decirme algún videojuego pero que no sea todo videojuego si por favor cuando vayáis a responder abrir los comentarios leer un poquito que ha respondido la gente para no repetir lo mismo vale puedes decirme una cosa distinta y repetir lo mismo porque te interese mucho eso también pero chicos intentad decirme variedad de cosas vale de hecho esto yo lo voy a dejar por aquí muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo y nos vemos en siguientes videos chaito